No pensemos en lo peor, pensemos siempre en lo que puede ocurrir, pero en sentido positivo. Señor Presidente, ¿se va a reunir con el expresidente Alfonsín en Montevideo? Recién termino de responder esa pregunta, así que le quiero reiterar que esto no está en los planes para este viaje. Señor Presidente... ¿Se puede presentar algún tipo de ayuda por parte de los Estados Unidos? ¿Ayuda económica? No, esta es otra de las versiones que andan circulando, de que hay cuatro containers en el puerto con una moneda ya impresa. No, no, no hay nada de eso. Nosotros vamos a salir como corresponde que Argentina salga de esta crisis, trabajando y produciendo. Estamos tratando de estabilizar la cosa para que se intensifique el trabajo y la producción. Exactamente a las 17 horas, el presidente Carlos Saúl Menem, acompañado por el canciller Domingo Cavallo y el vocero presidencial Humberto Toledo, partió rumbo a Montevideo para estar presente en la asunción de su colega uruguayo, Luis Lacalle Herrera.